Música Mira, ando buscando al poli y tú sabes dónde está Ay, estás equivocado, yo no sé nada de él Pero sí conoces a Venustiano, no te hagas Ajá Venustiano es cabrón y así como lo miras, él te puede hacer algo, ya sabes Ay, lo dudo, tú sabes que a mí me pelan todo lo que es riata Sabes, puede que tengas razón, pero a los homosexuales como tú, los puede hacer garras, ya sabes Mira, dímelo y verás que todo va a estar bien, dímelo por favor Pues te voy a decir una cosa bien fácil, a mí me pela la riata de Venustiano Tú, y aquí en el oído este que todo lo oye, también Bien, tú y los demás me pelan la riata, ¿oíste? Pero para que veas que no soy mala, te voy a decir dónde se encuentra, ¿ok? Ey, sí, me gusta, me gusta, sí, claro, aquí tienes Oye, Chuy, ¿y ese cargamento de naranjas, tú crees que iba a llegar temprano en la mañana? ¿Por qué se puede pasar? Claro que sí, falta de confianza, don Lupe Entonces, no se diga más, vamos a dar la vuelta por el cañón del olvido No ¡Suscríbete al canal! No, calavera, yo no he hecho nada, calavera, no trafico, no hago nada más que vende naranjas, es lo que me digo, no, por favor. Eso me gustaba, papulo. No seas malito por tu masita, no, por favor no me mates. Oye, pelado, aquí no sabes a qué chingaron, a la chuta, ahí por el canal, dicen que fue en la calaca, ahí se chingó a dos, a la chuta y al chofer que traía él. Oye, ¿y por qué no dicen dónde están? No te preocupes. Ahora sí, ¿tú no me tienes confianza o qué? Claro que te tengo confianza, pelado. Oye, y entonces, bueno, ¿por qué no nos vamos a echar unas pironguitas o algo? ¿Qué dicen? No, yo no tengo muchas ganas, hay ganas de ustedes, mejor de aquí me quedo. Hola, ¿tú por qué no quieres ir? Vamos, y tanto que te gusta el pedo. No me lo digo yo. Mira, Velustiano, vamos. No tengo ganas, déjeme el paso, pide. Dime, que vemos, ahí está la muñeca por allí, el polichoche. Yo no quiero ir, yo aquí me quedo mejor. Aquí estoy a gusto, aquí, solito, pensando nomás. Vamos, Velustiano, vamos. Ay, pero usted es más terco que la caca, de veras que sí. No seas terco, vamos. Para eso me gustabas, pelado, de veras. Vamos, ándale, ándale, párate, ponte esta madre. Vamos, lucha, está bien, vamos.